¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta continuación para revisar las altcoins. En esta ocasión vamos a revisar varias altcoins. Ahorita les muestro la lista de las que vamos a platicar el día de hoy. Pasamos a ver Instagram como normalmente lo hacemos, alguna publicación por ahí de Twitter. Y también pues vamos a ver cómo se está viendo Bitcoin, así muy muy rápidamente la dominancia de Bitcoin, que siempre va a ser relevante para las altcoins. Hoy vamos a revisar todas estas monedas. Hoy tenemos Ethereum, Cardano, Terraluna, Avalanche, Bainu, Phantom, AXS, que tienen un rebote. Mana, PancakeSwap, Ecomi, Rune, también Rose de Oasis Network. Velas, AstroSwap, que tuvimos la super caída de AstroSwap en el momento de su lanzamiento. Y WagiSwap. También pasamos a ver rápidamente cómo lo sigue haciendo SundaeSwap, cómo le está yendo a Addax en su lanzamiento, que pues fue, ya acaba de ser hace, y cómo lo está haciendo su precio. Así que, pues espero que les guste el video del día de hoy. Vamos a comenzar, como siempre, agradeciéndolos ya 99,800 suscriptores. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar ahí. Vamos a pasar a Instagram y comenzamos con este video de que, este, por ahí se están divirtiendo bastante los chavillos, ¿no? Baja, baja, menos 25, y luego baja otra vez a menos 40, y de repente sale Bitcoin volado para arriba, ¿no? Entonces, algo parecido con la realidad. Acciones de Apple suben luego de que el CEO de Apple reveló que están invirtiendo en Metaverso. Este, por otro lado, vemos que LeBron James se asocia con Crypto.com, bastante bueno para Crypto.com. Cardano llega a un hito de mil contratos inteligentes alcanzados dentro de Cardano. O sea, sin tomar en cuenta los NFTs, sino proyectos que se están desarrollando por allá. Ya tenemos la preventa de Gamium, ya sabemos en dónde va a ser. Entonces, por ahí puedes encontrar la información. Este era, pues obviamente, para previo al Huobi Prime List, que fue para este token Wallet. Espero que hayan podido lograr buenas compras. Visa informa un aumento meteórico en los pagos de criptomonedas. Criptomonedas, 2.5 billones de dólares y también muchas transacciones utilizando. Y creo que, y mucha y una gran variedad de negocios aceptando Visa junto con criptomonedas. Justin Bieber compra un NFT de BoardApe en 500 Ethereum, 1.3 billones de dólares. Y sigue esa locura de los NFTs. Vemos aquí en este video cómo el IMF está persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo a El Salvador. Y El Salvador no se deja alcanzar. Pues vamos a ver este tuit rápidamente. Que Texas es un estado Bitcoin. Vemos que un tercer candidato a gobernador de Texas declara que Texas va a ser el líder. El líder de la nación de Estados Unidos en cuanto a Bitcoin y criptomonedas. ¿Cómo va Sunday Swap? Vemos que está en punto 64. Todavía está como un casi casi 6x desde su lanzamiento. Entonces, pues bastante bien por Sunday Swap aún y que el ecosistema o los trades o los pools y todo son muy, muy, muy lentos. Y todos los problemas que tiene. Pero pues vemos que tiene bastantes pares ahí trabajando. Entonces, pues bastante bien para todos los que invirtieron en Sunday Swap. ¿Cómo le va a DAX en su lanzamiento? Hoy fue su día de lanzamiento. Este hace unos minutos. Vemos que va cayendo en punto 73. No tuvo un empujón hacia arriba y pues está empezando a caer el precio. Vamos a ver. Esperemos que no tenga una caída fuerte y que se mantenga aquí esta línea de tendencia alcista. Que a lo mejor llegue ahí y rebote. Y no le suceda como le sucedió a Astro Swap. Pero pues otra vez otro DEX de Cardano que no tiene ese impulso alcista. Vemos Astro Swap punto 0.94. Está ahorita pues tratando de subir un poquito. Recuperar un poco. Se ve bastante interesante este, ¿no? Pues 18%. Pero pues después de una caída de 60 y tantos por ciento. No sabe mucho, no sabe mucho ese 18% de su vida. Se ve aquí esta caída fuerte. Preparé un video que, espéralo unas horas después de que veas este, sobre Astro Swap. Este con 10 puntos malos que vi durante el lanzamiento. Y también pues tratando de rescatar las cosas buenas. Aún y con todo eso, pues tenemos una pérdida muy fuerte con esta caída impresionante. Y aquí lo malo es que pareciera como que está siendo una bandera bajista, ¿no? Que pudiera seguir bajando. Esperemos que no sea el caso. Y se encuentre aquí con este soporte en donde tuvo este bajo y este otro bajo. Porque si no, podría empezar a tratar de buscar un piso. Y pues esa, y eso no nos gustaría a nadie. Así que vamos a pasar a las gráficas. Antes de eso y rápidamente vemos Bitcoin como lo está haciendo. Todavía aquí con esta resistencia de los 38,800. El CPR mensual que ya tiene un intento, dos intentos, tres intentos y no se ha podido romper. También está ahí luchando por quedarse por adentro de la nube Ishimoku. Vamos a ver si lo logra al cierre de la vela semanal. Y pues vamos a ver aquí si logra ponerse por encima de los 38,900, 39,000 dólares para establecerse por arriba de esta resistencia importante que no ha dejado subir a Bitcoin. La dominancia de Bitcoin sigue subiendo. Ahorita se va a ir a enfrentar aquí con la media móvil de 200 días. Si lo llega a romper se podría dirigir a esta resistencia que ha hecho en estos dos últimos intentos. El 30 de julio y después aquí el 19 de octubre. Entonces podría tentativamente si rompiera la media móvil 200 dirigirse aquí y ver qué es lo que decide el mercado. Si lo rompe y empieza algún momento mucho más importante de Bitcoin contra las altcoins. O si tiene un nuevo rechazo y podríamos estar formando un triángulo de bajista o algo por el estilo. Cómo cerraron los mercados. El SP500 vemos que empujó nuevamente el viernes. Todavía no abre el SP500. Empujó de nuevo para ir a tratar de romper la media móvil de 200 días. Vamos a ver en unas horas cómo arrancan en Asia y luego mañana cómo arrancan en Estados Unidos. Para ver si trae fuerza y se va para arriba o si tiene un nuevo rechazo. Y por último los futuros de Bitcoin que el viernes cerraron en 37,790. Y ahorita pues sabemos que Bitcoin está más o menos ahí. Está en 37,990. O sea no está muy lejos de donde cerraron los futuros de... Muy bien vamos a pasar a las altcoins amigos. Primero comenzamos con Ethereum que está en 2,600 dólares. Está intentando nuevamente. Habíamos visto aquí un intento por meterse. Este intento fue el día de la Fed, del anuncio de la Fed del jueves. Y ahorita está intentando nuevamente meterse. Vamos a ver si lo logra o si tiene un rechazo. Si lo logra y se estableciera por arriba de los 2,700 dólares, 2,680. Podría después caminar a tratar de romper la parte alta de este Falling Wedge. 2,900 que de romperlo se podría venir un buen momentum de Ethereum hacia arriba. Y si fuera rechazado pues sabemos los targets. 2,300, 2,318 el próximo target. Y después de ahí podría bajar incluso por acá de los 1,700. A probar estos bajos que se hicieron en mayo, junio y julio. Pasamos a ver Cardano que sigue dentro de su Falling Wedge. Hemos visto aquí como se salió momentáneamente. Está todavía adentro y tratando de empujar aquí para arriba. Vamos a ver si logra empujar y venir a buscar los 1,28 para tratar de romper, salirse y agarrar algún momentum hacia arriba. Si no, esto pues ya sabemos que podría seguir aquí bajando hacia los .92 y romper los .92. Hemos estado platicando .69 como su próximo nivel. Esperemos que no sea el caso y se vaya para arriba a probar la parte alta del Falling Wedge. Terra Luna aquí pues ha seguido bajando, está rompiendo o en este momento está abajo de esta parte baja del canal Alcista en el cual estuvo por varios meses. Y su próximo target si sigue bajando sería los .45 dólares a la media móvil de 200 días. Esperemos que encuentre soporte ahí para que rebote. Y si no, el target de este hombro cabeza a hombro, el cual revisamos cuando estábamos como por acá, lo manda por allá a los .32 dólares. Entonces esperemos que no sea el caso y rebote, encuentre buen soporte en la media móvil de 200 días. Ahora pasamos a ver Shiba Inu que no ha logrado meterse nuevamente aquí por esta línea de resistencia. La podemos alargar un poquito más. Vemos aquí como le estuvo dando soporte, soporte, soporte. La rompe y ahora no ha logrado meterse aquí. Si tiene un rechazo podría y viene un movimiento fuerte hacia abajo del mercado. Podría dirigirse, habíamos dicho, por allá de 773. Actualmente están 2,155 más los 4 ceros. Entonces esperemos que no sea el caso, ya que como dijimos no hay muchos niveles de soporte aquí. Y podría traer este sell-off fuerte Shiba Inu si no se recupera y si no se va por encima de ese nivel que estábamos viendo ahorita. Como lo está haciendo Phantom, vemos que había tenido aquí un intento de subir. Es rechazado como habíamos pensado o esperado y pareciera como que se quiere dirigir a probar la parte baja de esta línea tendencia alcista. Que está por allá de los 1.6, 1.64, 1.67 junto con la media móvil de 200 días. Entonces pareciera como que se quiere dirigir para allá y después de eso ver qué decide el mercado. Si encuentra soporte podría ser una buena entrada para un movimiento hacia arriba, hacia los 3.2 dólares. O sea casi casi 1.2 en un movimiento así de Phantom que no sería cosa de un día sino de varias semanas creo yo hasta que llegara hasta acá. Ahora si llega aquí y decide el mercado que no, que se establece por abajo de este triángulo. Entonces no sería muy bueno comprar porque pues tendría muchas más posibilidades de seguir bajando obviamente. Axie Infinity 53 trae un 11, casi 12% de subida en las últimas horas. Vemos que se está intentando meter aquí al canal el cual perdió, se salió aquí del canal. Entonces ahorita se está intentando meter o está adentro más bien del canal. Vamos a ver si cierra, no sé, vamos a decir arriba de los 50 dólares. Ahorita está en 53, cerraría dentro de este canal para tratar de intentar algo hacia arriba. Tal vez por allá de los 65 dólares a probar esta línea de tendencia bajista. Que la podemos alargar un poquito más, también podemos alargar esto un poquito más para poder tener más días cubiertos por ahí. Mana en 2.4 dólares también está ahorita tratando aquí. Si te fijas vino, bajó, rompió su línea de tendencia balsista o soporte que habíamos marcado aquí. Lo rompe y ahorita está tratando de luchar con su línea de tendencia bajista. Vamos a ver si lo logra y vemos cómo le dio soporte a la media móvil de 200 días. Entonces si rompiera esta línea y se establece por arriba de los 2.6, vamos a decir, podría empezar aquí algún intento de subida. Aunque todavía le quedarían las medias móviles ahí para vencerlas. Este pues ya ha caído bastante desde el all time high que tuvo hasta ahorita ha caído ya un 70% mana. Este igual que muchos otros proyectos de metaversos y es algo que hemos aprendido con el mercado cripto. Que de repente salen las modas, las monedas de moda, o sea como Axie Infinity en su tiempo. Después algunas de NFTs, después las de metaverso. Normalmente son unos ciclos que terminan y tienen estas caídas de 70, 80% horribles. Como lo está haciendo PancakeSwap, vemos que se sigue manteniendo dentro de este canal. Y de momento está en los 7.52 dólares. Habíamos marcado, tenemos marcado acá en la gráfica de TradingView este nivel en los 6.70. Que fue a donde bajó aquí, cuando estaba aquí arribita de este nivel. Decíamos si rompe los 9.3 se puede dirigir a los 6.7. Así sucedió. Y ahorita pues lo mismo, puede venir a buscar los 9.3 de nuevo. O bien si llega a perder los 6.7 no sería nada bueno. Ya que podría bajar incluso acá a los 2.96 por las soportes y resistencias que vemos previamente de parte de Cake. Ahora pasamos a ver OMI de Comi que está en .0074. No se ha movido mucho desde el viernes creo que la vimos. Y todavía sigue aquí siendo una resistencia importante en los .079, .080. Entonces vienen las medias móviles subiendo para empujar. Vamos a ver si lo termina empujando por encima de estas resistencias para que empiece aquí un camino interesante. Teníamos aquí que podría ser un movimiento por allá de .011. Que sería bastante bueno, como un 60% de subida. Torchain Run en 4.15 dólares en estos momentos. Hemos visto este triángulo primero grande. Lo rompe, se va para abajo. El target está en números negativos. Por eso ni siquiera pusimos aquí una línea target. Y después empezó a formar este como Falling Wedge. Lo rompe hacia abajo. Confirmando que está bajista la cosa. Y se podría dirigir o casi casi dirigió, si te fijas, a probar la parte baja de este Falling Wedge. Con la bajada que tuvo acá de julio, casi casi la toca. Y ahorita sería posible que viniera a tocarla para tratar de hacer un doble techo. Y esperemos que ahí termine la bajada. Y después intente empezar a subir niveles Fibonacci poco a poco. Ya que si rompiera este nivel aquí de los 3.1, los 3 dólares y los perdiera. Este se podría mover por allá los 2.2. Y después de eso, pues obviamente por allá del dólar. Viendo estos price action anteriores. Como se ve, Oasis Network Rose. Que también ha tenido mucho hype. Ya, pues fíjate aquí. Desde donde empezó la tendencia alcista. Desde julio del año pasado. Empezó aquí con esta tendencia alcista. Sigue dentro del canal. Lo cual es algo bueno. Es algo positivo. Y si logramos tener algún momentum alcista aquí. Este parte del mercado de Rose. Podríamos pensar que puede hacer algo como lo que ha hecho últimamente. Y dirigirse acá hasta la extensión Fibonacci número 2. Por allá los puntos 58. Ahorita con las condiciones del mercado se ve medio complicado. Y si te fijas aquí como lo ha estado haciendo. Desde esta vez que tocó en 7 de septiembre. La segunda vez fue hasta el 21 de noviembre. Entonces fue casi prácticamente todo septiembre, octubre. Y casi todo noviembre. Tres meses. Y luego aquí desde noviembre. La segunda vez o la tercera vez que llegó fue hasta el 16 de enero. Casi también como dos meses y medio. Entonces ahorita apenas está tocando la parte baja de aquí. Por lo que si repite esto. Este obviamente no está completamente igual. Pero a lo mejor dentro de, no sé, a finales de marzo. O en algún punto de abril. Podríamos pensar si sigue con este patrón. Que estuviéramos viendo esos puntos altos. Importante, muy importante obviamente. No romper la línea de tendencia alcista. Vamos a pasar a ver BLX. Ese lo vemos acá. Porque tiene más historial en TradingView. Y este pues vemos. O habíamos formado este posiblemente triángulo que esté haciendo. Vemos como vino, bajó, tocó. Ya tiene aquí un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques por abajo. Casi, casi encuentro soporte también la media móvil de 200 días. Y pues obviamente aquí hay una posibilidad de que venga a probar. Más o menos aquí al Golden Pocket. Que estaría por ahí a los .40. Y si lo rompiera. Que podrían prender los fuegos artificiales aquí para BLX. Aunque también pues obviamente puede venir a probar nuevamente la parte baja del triángulo. Importante, muy, muy, muy importante. Que no pierda esta línea de tendencia alcista. Para pensar que puede tener momentum alcista BLX. AstroSwap o algunos ya lo llaman AscoSwap o DesastreSwap o Desastro o Milium Cosas. Tuvo esta super vela negativa. Pues ya lo vimos más o menos allá en CoinMarketCap. Como se veía. Tuvo una caída prácticamente desde .21 fuertemente hasta los .06. En cosa de una hora. Y como se está viendo ahorita la gráfica. Aquí lo tengo en velas de una hora. Esta fue la vela antes del lanzamiento. Y todavía al momento del lanzamiento estaba como por aquí el precio. Todavía soportando o teniendo buen soporte. Había roto la resistencia que tenía aquí. La rompió unas varias horas antes. Como unas 12 horas antes. Después encuentra soporte en esta línea que tengo aquí imaginaria. Digamos, estaba encontrando soporte. Y unos minutos antes del lanzamiento empieza esta caída. Y continúa fuertemente. Por ahí lo que comentan es que hubo dos ballenas fuertes que vendieron. Y provocaron esta gran caída. Y después de eso todos los que se unieron en las ventas de pánico. Prácticamente es una caída muy 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 fuerte. Un 65% prácticamente. Ahorita está aquí como que tratando de consolidar un poquito. Pero podría ser esto una bandera bajista para continuar su camino hacia abajo. Va a ser importante aquí. Si tiene un empujón hacia abajo. Me atrevería a pensar que tal vez venga aquí al 23% FIBO. Que está por ahí de .1 o .11. Y si tocara ahí y tuviera un rechazo. Va a ser importante ver una cosa. Si viene y toca el punto bajo que hizo aquí. Que también corresponde. Voy a ponerlo aquí en velas de 4 horas. Que también corresponde con el punto más bajo que había hecho acá. En los puntos 0.66. En diciembre, el 23 de diciembre. Donde comenzó su camino al Sista. Si te fijas fue a tocar prácticamente ahí. Entonces aquí en velas de 4 horas se ve más clara la posible bandera bajista. Si llega a ser rechazado y baja. Y encuentra soporte aquí. Podría ser un tipo de doble fondo. Para tal vez intentar hacer una W de recuperación. Aunque ahorita hay mucho pesimismo. Muchos inversores por obvias razones están enojados con el proyecto. Con el protocolo. No tiene la aceptación de la comunidad de Cardano. Aun y que es todo. Sigo pensando que es un muy buen proyecto. Para Cardano. Como una segunda capa de Cardano. Pero dadas las circunstancias. Y que se van a soltar. También todas las personas que estaban haciendo staking. En la Binance Smart Chain bloqueados. Se van a soltar tarde que temprano. En los próximos días. Creo yo que todavía hay mucha presión vendedora. Y si llegamos a perder esto. Los puntos 0.66. Punto 0.63. Podríamos entrar en un abismo. O en una caída todavía mayor. Para tratar de encontrar un piso. El piso más bajo. Obviamente está en punto 0.01. Que fue el precio de preventa. Esperemos que no llegue hasta allá. Porque sería un completo desastre. Así que vamos a ver cómo se sigue moviendo aquí el precio. Las próximas horas. Les digo. Me esperen un video más tarde. Con puntos malos que vi durante todo el lanzamiento. Los puntos buenos. Que también hay algunos puntos buenos. Creo que el DEX está funcionando fenomenal. Muy rápido. Casi no hay pares. Que es una de las cosas malas. Pero como se vaya completando con pares. Creo que puede ser algo bueno. Y si sigue bajando. A lo mejor agarrar precios mucho más abajo. A lo mejor agarrar precios abajo. Y verlo a futuro. Puede ser. Puede ser. Ahorita por lo pronto. Dolorosísima. Dolorosísima. Pérdida y caída. Wagyu Swap en punto catorce. También está cayendo. Yo creo que le está afectando el lanzamiento de Astro. Ya que pues son socios. Están de la misma casa. Vienen de la misma casa incubadora. Blue Silas. Los dos están en velas. Entonces como que mucho del sentimiento no positivo. Hacia Astro Swap. Les está pegando también aquí a Wagyu Swap. Habíamos visto el viernes este Falling Wedge. Y estaba aquí coquetando con la parte baja. Se vea bastante jugoso. Interesante. Si hubiera tenido aquí un rebote. Como para empezar algo interesante y bueno. Pero está rompiendo hacia abajo. Vamos a ver dónde termina esta caída. Para ver si después viene. Intenta nuevamente. Y hace algo hacia arriba. Aunque ahorita pues no hay. Realmente no hay niveles para ver hacia atrás. A dónde podría estar dirigiéndose. Ya que está también fuera del precio de pre-venta. En punto cero uno. Está buscando su piso. También creo que es un proyecto muy interesante. Me llama a mí mucho la atención. Me sigue llamando mucho la atención. Y creo que cuando llegue el momentum de velas. Este puede tener un repunte bastante interesante. Pues muy bien amigos. Esas son todas las monedas que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya servido de algo este video. Y nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video